Ya estás en ConestiloDigital.com De verdad nos parece una experiencia, digamos que única, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que suceden en el mundo de nuestro bebé y nos parece una experiencia muy buena para aprender en cuanto al mundo de los bebés. Lugar sorprendente, donde el blanco y el negro son dos colores divertidos. Un mundo donde la repetición nunca nos aburre. Donde todos los sonidos son atractivos. La actividad como tal consiste en un parque vivencial. La idea es que las personas, los adultos, vuelvan a vivir la experiencia de ser un bebé a través de seis estaciones de juegos dentro de la casa. Lo que buscamos con esto como tal es tener conciencia de que los padres se pongan en los zapatos de sus niños, ya que el mundo como tal no está diseñado para ellos, sino que todo está diseñado para personas adultas. Entonces la idea es que a través de una actividad bien divertida y didáctica creemos esta conciencia en las personas adultas. Esta ya es nuestra décima implementación. Las expectativas de nosotros, Directa Group como agencia, y de nuestro cliente Procter & Gamble con la marca Pampers es crear ese tipo de actividades que educan a los padres sobre lo que es el mundo de sus niños. Ya estás en ConestiloDigital.com